Es importante construir desde edades muy tempranas la noción de consentimiento. Cuando le ponemos nombre a las distintas violencias es como, ah, no fui yo que apreté, digamos un botón que no debía. Hoy por hoy las aplicaciones vos podés denunciar, podés recortar, podés bloquear, podés restringir. Todas esas son herramientas digitales válidas, que está buenísima en charlas. Pero la clave, sobre todo con menores de edad, es que siempre haya adultos de confianza, personas de confianza de la familia, docentes, digamos que estemos ahí en las organizaciones civiles también, para acompañar y para ponerle nombre que no se naturaliza. No está bien que alguien te mande una foto. Del mismo modo que mi papá cuando yo era chica iba a la parada de colectivo y había uno desnudo, una abril sobre todo. Bueno, eso tampoco estaba bien. Del mismo modo en internet esto está mal. En cualquier edad, sobre todo lo estamos viendo que pasa en las nenas más chiquitas.